Como un desgaste calificó el concejal Andrés Padilla de realizar una moción de censura a la secretaria general de la alcaldía donde no asisten todos los concejales al debate, hubiera sido más fácil haberla escuchado en descargo a la secretaria general el mismo día que llegó tarde. Carlos es sencillo, yo creo que este es el recinto de la democracia, acá se debate con ideas, no todas las ideas pueden ser las que le gustan a uno o de las que uno es partidario, precisamente por eso acá somos 15 concejales, todos salen con diferentes facciones, diferentes votos, lo que si no estoy yo de acuerdo es con no hacer respetar uno las ideas de uno. Entonces yo fui uno de los concejales que el día que la secretaria llega tarde propuse que la dejaran exponer los motivos porque había llegado tarde o se le convalidara la excusa, no pasó por las mayorías de este consejo y se citó la moción de censura. La moción la ha citado a un compañero de bancada, en solidaridad con mi compañero y pues porque vi que había argumentos para citar a la moción de censura la firmo y el día de hoy pues se vota, lamentable ver que solamente 10 concejales pudieron votar la moción, fueron 10 votos negativos, eso uno no tiene por qué refutarle a los concejales si votan positivo o negativo porque vuelvo y lo repito, ese es el debate de las ideas. Y acá estamos todos en el escarne público para las explicaciones necesarias de por qué se vota uno positivo o negativo determinados proyectos o determinadas proposiciones que se dan acá en el consejo del municipio de Arauca. El concejal de Arauca, Andrés Padilla, manifestó que no comparte lo que hicieron algunos concejales de abandonar el recinto para no votar. Lo que si yo no comparto es no respetar ni hacer respetar las ideas que uno tiene y los lineamientos y pensamientos. Si había gente que de pronto quería votar positivo, pues debió haber asistido al recinto del consejo y haber expresado su inconformismo y su voto. Pues acá se le respetó el debido proceso a la secretaria general, a Otroyo y Mójica y pues al igual también se nos debe respetar a nosotros el debido proceso y hacer la votación libre y espontáneamente. El líder político dijo que no se puede decir que en el consejo de Arauca está entregado al gobierno municipal por una moción de censura. No podemos hablar de que está entregado por una moción de censura o no, porque acá se está evaluando a un funcionario por algo que comete, una presunta falta que comete. Yo pues mi voto es negativo porque creo que no debo uno prescindir de un secretario o censurarlo simplemente por haber tenido un laxus calmi y haber llegado tarde a ese día de la sesión. Yo creo que eso le puede pasar a todo el mundo, pero lo que si yo no voy es en no respetar las ideas que uno tiene. Vuelvo y les repito, blandén un consejo en el momento en que nosotros dejemos pasar omisiones, dejemos pasar las faltas que comete la administración. Ya lo hemos venido reiterando desde hace un mes que no vamos a continuar aprobando vigencias futuras porque hay un cortocircuito entre la administración y el consejo o el buen funcionamiento de la administración. También le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que planifique con sus funcionarios para que no se estén presentando cada rato proyectos que fueron aprobados. Si hay una buena planeación, uno no tiene que estar pasando vigencias futuras cada dos meses que hay sesiones ordinarias en el consejo. Uno se planifica que va a ejecutar unas obras, tiene que alcanzarle los tiempos, que le pase una vez es normal, pero que ya le venga sucediendo cada dos, tres, cuatro, cinco meses. Entonces eso quiere decir que de pronto hay un cortocircuito y algo que no está funcionando. Entonces debemos aclarar eso y el alcalde debe recomponer su camino en cuanto a ese sentido. Y se deben empezar a ejecutar las obras que tanto necesita el municipio de Arauca, ya que eso va a dinamizar la economía, ya que eso va a muchos hogares del pueblo araucano y eso va a fortalecer una economía de este municipio. Hasta el momento se desconoce si en el consejo municipal de Arauca existe un grupo de mayoría o de minoría. No, hasta el momento yo ni he sido notificado que hay unas mayorías en el consejo, ni tengo conocimiento de que haya unas mayorías en el consejo. Sé que se viene realizando un trabajo, pero pues esperaré que me notifiquen si se conformaron las nuevas mayorías y si ahí estaré adentro o fuera de las mayorías. Al igual yo sigo cumpliendo con mi deber como concejal y respondiéndole a todas esas personas que depositaron su voto de confianza en mí. Cuatro concejales del municipio de Arauca abandonaron el recinto a la hora de la votación de la moción de censura contra la secretaria general.